¿De verdad habrá algún equipo que nos pueda ganar, güey? Al chile, al chile. ¿Qué, güey? ¿Cuál, güey? Si nos han ganado, desde tu amigo el Dengash. ¿En Team Deathmatch? No, güey. ¿En Team Deathmatch? Sí, nos ha dado una putiza el Dengash y esos güeyes. ¿Pero en Team Deathmatch? Nos han chingado por uno, por dos muertos, güey. ¿Pero así, Gacho? No, güey. Ah, ok. Mira, ya todos están. Puto bubu, güey, mamá, güey. ¿Qué, güey? Mamá, ¿por qué no vienes a visitar? No seas mamadón, güey. Ah, ya sé, güey, está en un cabrón, güey. Yo lo leí y no volteo, güey. ¿Qué? Ahorita lo saben, güey. Me vienes a vivir a mi, güey. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Aquí te te muevas a mi, güey! ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, jajajajaja. Hasta que nos pongas de una buena. ah ok ese wey del murdelo juega bien wey el mapa wey? quien? o el murdelo? oh que es cierto wey el murdelo es 30 wey 90 wey oh 90, uh ya estoy ciego a la verga ya no te contes que lo maimbo wey no sabes mi contaste no 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 si 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 No, no, el coco no, el coco no No, no, el lenda no, el lenda no No Vete el lenda, no No, corre Ok, la neta en la última eh Tengo que abrir mis paquetes No Ya Tengo la misma pistola que usas en el World War 2, pinche Madrid Si güey, verdad que si Jejeje, pinche suerte No quiero Ah, bomba Ah, chinga, saci puta madre güey Chinga, toma, de la casa de la que ya dieron respawn güey Conflict Ah Chinga, tu puta Ah güey, no mami, longshotting, headshotting Shit Fuele pendejo, ¿Quieres confiar ahí atrás? Andas perro Andas perro Mira, pinche sanguancholo No se puede Jajaja, este güey Este Campero, la pinche Casablanca Mátenlo Casablanca es el presidente marido Mira, todo tengo que hacer yo, no mames Ya lo maté, ya lo maté, hasta de putazo le di Jajaja Jajaja Pues no, que es muy bueno el morder güey Jajaja Jajaja No puedo inventar nada güey Ahí estaba el dios de Bubu Todo gordo Bubu Jajaja Jajaja Quiero voltear güey Ya está herido, está herido ¿Está herido? Demasiado herido chingas a tu madre Jajaja Jajaja No, déjame ¿Dónde vas marica? Jajaja Venga, Madryn, ¿donde vas puto? Eh... Atrás perro, atrás perro Jajaja ¡Chinga a tu materi güey! Vete la ver- Estás cargando, todo cargando, mamón Estás cargando Ya ves que yo disparo uno y cargo güey Vales verga Vete para acá, vete para acá por el paquete Te voy a grabar un paquete Ya voy, ya voy Salí a Leoncito, si lo quieres quédate con él ¿Dónde están, güey? Hasta atrás Era, güey, pensé que acá Ah, no, ¿en pedo o qué? Vete a la verga No quiero Aguanta, mando que tengo paquete Ah, ya te chingaron, marica No sé, güey Me van a chingar mi paquete Aguanta, me agarro un marcado, güey Chinguétalo, chinguétalo, chinguétalo Ya, güey Ah, son de ahí, güey, no mames No, no, no son de ahí Eh, güey, ¿qué te asido? Espérame, güey, pues No están hablando, güey, gracias, güey Pues ya qué, güey, están saliendo todos, güey Manicones No mames No mames No me sacan, güey No me sacan, güey No me sacan, güey Si te sacan, güey Te sacan, güey Maricao Si, dígame No lo va a chupando, no lo va a chupando Bubu, no hay pedo, güey Ya sé, güey, anda valiendo No es tan bueno el maricao, güey No es tan bueno el maricao, güey Ah, sí Tíralo Joder puta, vas a dar un malparido asqueroso Cóbrenme al mandril, la vuelta Dale Nada mal Yo veo la chiro Yo veo la chiro, dude Le viene otro, güey Dale No, y yo le mataron Chuyun de los dios Nid Fárenla, 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 Raps ¡Aaah! ¡Mariconi! ¡Ya chido de tu madre! ¡Ah, me quedé sin bala, chingue de tu madre! ¡Qué mamada! ¡Y a ver la pinche arma maricona del Madrid! ¡Arma maricona! ¡Aaah! ¡Me c... ¡Aaah! ¡Puto Mordel! ¡Me lo mató a este la verga! ¡Niga! ¡Mames! ¡Qué pedo! ¡Círalo! ¡Pinche mamón! ¡Hijo de puta! ¡Qué mamada! ¡No mames! ¡Te trae de hijo, mayemubu! ¡Ya sé, güey! ¡Güey! ¡Le estamos pegando, pero no lo tumbo, güey! ¡Ira! ¡Ah! ¡Qué chis, nigu! ¡Todo gordo! ¡Deja a mi bubu en paz! ¡No te metas con mis chingas a tu madre! ¡Hola, puto! ¡Pinche murder de la verga mariconda estúpida! ¡Hola, puto! ¡Pinche baby girl! ¡Aaah! ¡Ah, maricón! ¡Yo, you like that shit, dude! ¡Aaah! ¡No, te he bajado! ¡Para otro lado, todo idiota! ¡Qué maldita madre, güey! ¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Los dos putos! eh oyen puta perra pedorra de mierda ya lo mate se juega ya a bueno ya perdes otra Music mierga 15 hey ay bubu hey yo les he dicho que ya era el ultimo nooo no 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 en el el estorazo les dije ese el ultimo que jugo bien ese era mi ultimo juego bueno dijiste asi ya no jugabamos si eso nunca les dije eso nunca les dije yo no les dije gordo uuuu uuu uuuuuuuu si si dijo wey chupame el pico ya chupame el pico ya si dijiste Majin Bu Bu pero nos estamos siendo petejos marycones pico sabe como llena encina sabe como si wey no mamos tu voras asi burro Ok